¡Aplausos! ¡Aplausos! No sabía, de alguna forma me lo suponía Había algo que me lo decía Pero nunca lo escuché Solía estar bajo control Pero perdí la mente por amar Tiene compasión, ven a mí Siento aquí Tantas palabras que no quieren salir Ya lo sabía Te has convertido en parte de mi vida Brindándome todo lo que quería Ya lo sabía Que enamorarme no me convenía Ya lo sabía De alguna forma me lo suponía Había algo que me lo decía Pero nunca lo escuché No me convenía Ya lo sabía Ya lo sabía De alguna forma me lo suponía Había algo que a mí me lo decía Pero nunca lo escuché ¡Oh, no! Oh, no! Po, no! ¡ kuin ya! ¡Lano, no, 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 no! Ya lo sabía Impresionante lo que fue esta puesta Los chicos cantando Por primera vez Todo el equipo de Miranda Juntos aquí sobre el escenario Junto a sus coaches Muy bien, merecido este aplauso Se quedan acá conmigo los tres chicos Que están nominados esta noche Estamos en vivo Como les dije recién A partir de hoy cambia la historia de la voz argentina Porque vos pasas a tener el poder La decisión ¡Vamos a ver!